A partir de hoy, voy a trabajar en la casa de Verónica León. ¿Qué? ¿Cómo puedes trabajar ahí? Será como entrar en la boca del lobo. Si mi mamá va a trabajar en esa casa, tal vez podemos descubrir la verdad. Mientras que Ángel... Tú vas a salir a pedirle perdón públicamente. ¿Yo tengo que salir y pedirle perdón públicamente? ¿Por qué? ¿Por algo que no he hecho? Parece que no durmieras 12 días. Nunca nadie se había dado cuenta cuando me siento mal o me pasa algo. Y la atracción... Yo me siento solo. Y siento que la única persona que me escucha en verdad eres tú. Va creciendo en ellos. En La Piel de Alicia. Hoy 9 y 30 de la noche en América.